Tráfico intenso se registró esta tarde sobre el anillo periférico sur. Desde la avenida Mariano Otero hasta las inmediaciones del Ipeso, se registraba el caos vehicular. En este lugar, un camión de carga pesada, un trailer, impactó un automóvil en color plata. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Únicamente los impresionantes daños materiales, debido a que el automóvil fue estrellado contra el muro de contención, quedó a punto de volcar. En el lugar, arribaron personal de bomberos de Zapopan para retirar la unidad y de igual manera elementos de la Secretaría de Movilidad quienes se hicieron cargo del percance. Les recomendamos precaución, los vehículos ya fueron retirados. Para tráfico ZMG, reportó Armando Villarreal.